¿Qué tal? Esta vez les voy a enseñar a hacer las katanas de Usui, el pilar del sonido de Kimetsu no Yaiba y no solamente les voy a enseñar a hacer las katanas, también les voy a enseñar a hacer las fundas hasta el día de hoy que subo este video, ya chequé y nadie enseña a hacer las fundas de hecho hay muy pocos videos de las katanas de Usui, solamente como cuatro me parece y bueno, como les digo, nadie ha hecho las fundas, así que también les voy a enseñar a hacer las fundas aparte de las katanas, un detalle a considerar es la cadena en el anime, en los dibujos cuando Usui trae puestas las katanas se ven que están así por la espalda de él y se ve la cadena que atraviesa en una distancia así, pero si ustedes la sacan y si ponen las cadenas a esta distancia va a ser bien incómodo traerlas, no las va a dejar mover casi entonces hay fotos, hay imágenes donde él está con las katanas completamente así extendidas con los brazos extendidos y la cadena abarca todo ese tramo entonces también es un tramo muy exagerado, sería como metro y medio si le dejamos esa cantidad, pues estaría la cadena colgando hasta acá entonces bueno, ahí ya nada más consideren eso, ya que pues es un dibujo no toman la parte real, la parte como debe de ser, así que ustedes chequen como la van a querer si quieren tenerla así, bueno pues consideren que no van a poder tener mucha movilidad de extenderlas o de posar mucho y si la dejan también demasiado larga bueno pues va a estar bien molesto traerlo, yo la dejé de un metro tiene un metro, así que esta es la distancia que yo utilicé para que sea cómodo tanto, igual a lo mejor si se la van a poner o algo, pues es cuestión a lo mejor de atorarla tantito de acomodarla, si la quieren tener así para que cuando las traigan en su funda y quieran andar posando con ellas adentro y ya pues cuando las usen o algo pues ya desaturar el resto y ya puedan manipularlas un poco más también otra cosa es que las fundas aún no decido cómo van a ir ya que son un pedido, entonces voy a consultar con el dueño, con el cosplay, cómo se las va a poner ya que también por ejemplo hacer un arnés, hacer unos tirantes pues no quiero para que no se vean las las correas y como el traje de usuyi es sin mangas entonces pues va a costar trabajo que se pierdan, que se escondan, entonces bueno eso aún no lo he decidido pero bueno ya es cuestión de ustedes cómo quieran acomodarlas lo que se me hace más factible es tratar de hacer como un tipo arnés que vaya por dentro de la camisa que no se note y solamente hacer en la espalda un hoyito y de ahí sacar un ganchito, se pueden atorar de aquí, aquí tienen hueco las fundas, están huecas, entonces con que un ganchito las agarre de aquí ya se pueden agarrar, así como la función que está haciendo mi idea, entonces pues ya también eso es cuestión de ustedes pero bueno ya lo principal que ustedes sepan hacerlas, que ustedes tengan las las catarras, que tengan la funda y ya de ahí como se la acomoden, bueno pues ya es cuestión de ustedes o si solamente las van a querer tener de adorno, se los muestro, aquí están así les van a quedar, si siguen los pasos que les voy a enseñar otra cosa, un detalle mínimo que igual se los comento, las fundas están abiertas aquí tienen un hueco, casi no se notan, ahí está, originalmente van cerradas, originalmente no se nota nada pero bueno, si estuvieran completamente cerradas, sería imposible sacarlas de hecho me daba un poco de dolor de cabeza averiguar cómo, porque se me hacía ilógico dije no puede salir, si están cerradas aquí esto toparía pero ahí está, ese es el truco para que salgan, deben de ir huecas y así sin ningún problema van a poder salir también en los dibujos se llega a ver que esto está tapado, o sea que se llega a ver que están enrolladas hasta acá con la venda también sería imposible que saliera, porque taparía con esto así que también ahí está destapado y esto está destapado, así es la forma en la que van a salir las katanas pero bueno, eso se los voy a enseñar ahorita vamos a ir con los tutoriales les voy a enseñar a hacer las katanas y de ahí vamos con las fundas recuerden, yo sigo mis mismos pasos que ya he hecho anteriormente con las katanas hacerlas de MDF, hacerlas de madera si no tienen el material o si se les complica mucho hacerlas con MDF con madera MDF pueden hacerlas también de foamy recuerden la técnica de sacar un lado, sacar el otro y meterle un esqueleto ya sea de alambre, ya sea una varillita ya sea, puede ser esto les dicen espárragos son tornillos grandes, vienen como de un metro, un metro veinte son bastante gruesos son firmes, esto lo pueden usar para meterlo de cuerpo en caso de que las vayan a hacer con foamy o con cartón o cualquier otro material que necesite un esqueleto por dentro para que se mantengan firmes el proceso va a ser el mismo solamente van a cambiar pues el material pero la parte de la armada va a ser igual pero bueno, como les digo vamos a seguir la forma en que yo las he hecho que es madera como les he enseñado a hacer todas las anteriores y los patrones los patrones para hacerla ya se las voy a dejar yo se los voy a dejar ya todos los patrones de la guarda la forma de la katana igual como en el tutorial anterior si es que lo vieron en el de eco también se las voy a pasar por instagram no van a estar en el grupo no las voy a poner de momento en el grupo ahí en el instagram ya saben todos los que me han pedido la máscara de eco sin problema se las he dado a todos así que ahí en instagram ahí pídenme quien está interesado en hacerlas quien quiera la plantilla para las katanas de usui allá en instagram síganme abajo va a estar el link ahí para que le piquen ahí nada más mándenme un inbox un mensaje directo y les voy a mandar las plantillas aprovechando ya que están en instagram ahí píquenle seguir para quien no nos sigan igual si no están suscritos al canal pues píquenle para que estén al tanto de todo lo que vamos a estar subiendo y pues ahora sí banda vamos con el tutorial bien como les dije yo las voy a hacer en MDF estoy utilizando MDF de 9 milímetros la madera es MDF de 9 milímetros aquí ya la tengo cortada la corté con la caladora y el proceso de lijado nos lo saltamos porque ya se los he enseñado varias veces en los videos anteriores y si no los han visto abajo les voy a dejar links de las katanas anteriores que hemos hecho ahí les pongo como lo lijamos o sea es con una lija no tiene nada de ciencia pero hay que seguir una forma para lijarla de principio a fin a lo que es a todo el largo de la madera para no dejarles huecos les digo ahí les voy a dejar los links con unos videos si no al final de este ya saben que aparecen los cuadritos de los videos relacionados ahí les pongo otros de katanas de Kimetsu para que vean la parte de lijado vamos ya con la parte de la guarda la guarda también ya se las dejo en la parte de las plantillas recuerden que las plantillas me las piden por Instagram totalmente gratis ahí se las mando por Instagram la guarda la vamos a hacer en foamy en goma eva de 9 milímetros vamos a trazar dos piezas ya que vamos a hacer dos espadas y como pueden ver ahí le estoy volando le estoy cortando la orilla que es la parte verde como quien dice en la imagen la original es la parte verde esa se la voy a recortar o si quieren desde un principio recórtenla y ya nada más trazan esta parte de aquí yo lo hice así porque conforme lo iba haciendo se me ocurrió hacerlo de manera diferente que me iba a quedar mejor entonces por eso que lo grabé y pues ya está aquí pero bueno ustedes ese es un principio si quieren vuelan vuelenle esa parte corten esa parte y ya nada más tracen esta esta es la que vamos a utilizar de guarda en el foamy de 9 milímetros ahorita van a ver cómo vamos a reponer esa parte si la vamos a poner la vamos a usar pero no con la parte de la plantilla entonces bueno ahí como les dije volé la orilla corté la orilla y solamente estoy marcando la parte de adentro que es lo que estoy haciendo aquí ahorita vamos a reponer esa parte con otro foamy y una vez hecho esto ahora sí voy a seccionar la plantilla de la guarda para poder sacar el molde de los grabados del decorado que lleva dentro la corté y le dejé el contorno este que está aquí adentro el óvalo que es por donde pasa el mango la parte del mango de la hoja le dejé eso también se lo vamos a volar ahorita pero este para trazarlo y para marcar los espacios y también porque entre más delgado esté el papel pues este más trabajo puede llegar a costar marcarlo se nos puede doblar o puede ser incómodo entonces también le dejo ese grosor para ayudar a eso a que a la hora a la hora de que lo corte no se mueva tanto y una vez que hayamos cortado esos vamos a hacer cuatro ya que lleva dos cada katana una parte arriba y una parte abajo así que necesitamos cuatro ya marqué los cuatro aquí lo estoy haciendo en el foamy de dos milímetros el más delgadito el común de las papelerías de dos milímetros en foamy de dos milímetros voy a marcar esta parte de aquí ya que necesita ser delgadita solamente es para que lleve ahí un pequeño relieve el diseño y ahora sí le estoy cortando la parte de adentro los espacios que les dije que les dejé ahora sí nos debe de quedar solamente ahí como la cruz esa como si fuera una mira y ya que la recorté la voy a volver a marcar en las piezas que tenemos aquí en el foamy de dos volvemos a trazar lo nuevo que recortamos bien aquí ya las tracé ya las recorté las voy a dejar tantito por ahí vamos a seguir con la parte de la orilla que les decía ahí como pueden ver ahí está la orilla que no utilice y esta la voy a reponer con foamy de 5 milímetros foamy de 5 milímetros y voy a recortar una tira que va a ser lo que voy a poner en todo el contorno de la guarda el adorno este como de cruz que va por encima vamos a ponerlo vamos a trazarlo para que a la hora de pegarlo no nos vaya a quedar chueco y también con trazarlo nos va a ayudar a que no vayamos a poner pegamento de más que quede pegamento fuera donde no vaya a estar la pieza y nos vaya a quedar más manchado o se vaya a ver ahí como roñoso ya en el resultado final por eso lo marcamos antes y pues ahora sí aplicamos pegamento y una vez que seque a pegarlo en lo que seca el pegamento para pegar el adorno a la guarda vamos a limar la orilla todas las orillas del contorno que le vamos a poner la pieza que les dije que va en 5 milímetros si no tienen dremel si no pueden limar las orillas con el dremel pueden hacerlo con un cautín pasando el cautín por las orillas del foamy también le quitan eso del corte del cúter así que se vea tan recto le dan una forma como ovaladita lo enseñé en el video de la máscara de eco abajo les dejo el link también de ese video de la máscara de eco de league of legends ahí les muestro así de cerca para que vean cómo se hace tienen que pasarlo rápido para que no vaya a quemarles el foamy pero bueno ahí abajo les dejo el link del video para que chequen bien la instrucción en caso de que no entiendan cómo ahora sí ya dejamos secar vamos a pegar la pieza esta el detalle de como de cruz lo vamos a pegar directamente a la pieza de la guarda recuerden que este detalle va en ambas partes arriba y abajo y el mismo proceso aplicamos para la segunda espada en caso de que tengan sobrantes ya nada más los quitamos ahí con unas tijeritas recortamos el sobrante ya que debe de estar limpio al mismo nivel para poner la tira de foamy de 5 que le vamos a pegar ahorita a la pieza de 5 milímetros lo que va a ser el contorno de la guarda vamos a meterle un poco de calor ahí yo lo estoy haciendo con un encendedor de estos tipos soplete lo mismo que les digo con el cautín no dejarlo fijo hay que pasarlo rápido de un lado a otro para que no lo queme solamente queremos calentarlo para poderlo moldear más para poderlo hacer más flexible que agarre forma circular y enrolle más fácil en el contorno de la guarda yo lo hago con encendedor si pueden si tienen pistola de calor pueden hacerlo con pistola de calor también mucho más fácil y ahora sí aplicar pegamento en ambas piezas tanto en la tira como en la base de la guarda dejamos secar y vamos a pegar a la hora de pegar recuerden que les había mencionado que debe de ser un poquito más ancho que la pieza que la pieza base ahí como pueden ver sobran unos no sé dos milímetros más o menos de cada lado algo así les debe de sobrar no debe de quedar exacto porque pues si no qué chiste que se lo hayamos volado debe de quedar un poquito de sobrante para que ese relieve le dé pues más detalle más realismo a la pieza y vamos a empezar a pegar vamos a empezar a darle la vuelta en la parte de las esquinas ahí en la orilla para que entre bien para que se pegue bien ahí como pudieron ver lo hice con una regla pónganle una regla ahí para que entre bien en la orilla bueno ahí ya lo estoy haciendo con el dedo pero bueno si me ayudé con la regla una vez a ustedes les recomiendo que lo hagan con la regla les va a quedar mejor más exacto a la hora del pegado y ya nada más ahí estoy midiendo estoy marcando donde voy a cortar ya que lo dejé lo hice un poquito más largo pero bueno ya me di ya lo corté exacto y pues ya nada más hay que cerrar el adorno este el detalle el contorno de la guarda y ahí está así les tiene que quedar mismo proceso para el otro lado bien ahora vamos a recortar el espacio para meter la hoja para meter el mango de madera de la katana esto básense al molde a la plantilla de la hoja de la katana o sea así como lo que voy a marcar yo aquí la plantilla de la guarda ya trae un círculo que es el óvalo que traía al principio ese solamente es para que se guíen para que lo marquen no lo vamos a utilizar ya que pues la katana la parte de la madera o lo que sea que vayan a utilizar foamy o x o y no va a quedar en forma de óvalos sino va a entrar así como en rectángulo que es ese espacio que cortamos ahí donde estoy metiendo que es en forma de rectángulo entonces bueno ahí nada más lo vamos a marcar ya el espacio real del tamaño real que va a entrar la madera ahí ya recorté ambas piezas y ahora vamos a forrar lo que va a hacer el mango lo vamos a forrar con foamy con goma eva de 5 milímetros ahí pues ya nada más medimos que quede bien forradito que abarque todo y una vez que ya tengamos el rectángulo cortado para forrar el mango le vamos a meter calor para poder darle la forma para que no esté tan rígido tan plano para que pueda acoplarse mejor a enrollar el mango y una vez hecho esto ahora sí tenemos pegamento en ambas partes tanto en la madera como en el foamy y ahora sí vamos a pegar de preferencia empiecen con la parte de en medio de ahí del mango para que con eso se guíen y les sea más fácil a la hora de empatar de juntar orilla con orilla ya que si lo hacen en los meros lados en las meras orillas pues va a ser más difícil juntarlo ya que hay un espacio más pequeño recuerden que el MDF que estamos usando es de 9 milímetros entonces solamente tendrán esos 9 milímetros para pegar para unir ahí el forro ahí como pueden ver ya cerró me sobró un poquito ya nada más estoy marcando para que quede exacto para hacer el corte exacto y unir cara a cara bien ahora vamos con el detalle de la parte de abajo de la guarda que pasa por alrededor del mango un detalle dorado este lo vamos a hacer con foamy de 2 milímetros el más delgadito vamos a recortar tres tiras aquí la primera tira va a ser de ancho más o menos centímetro y medio yo hice esta tira de centímetro y medio y de ahí voy a recortar otras dos tiritas de medio centímetro más o menos ahí como pueden ver ahí ya las tengo marcadas como les digo ya están marcadas y solamente voy a aplicar el pegamento en las orillas donde voy a pegar las otras dos tiritas vamos a hacer como un cinturoncito y ya con pegamento en las tres partes ahora sí vamos a unirlas hay que pegar las tiras delgadas las vamos a poner en las orillas de la tira más ancha recuerden que este tipo de cosas este tipo de detalles es lo que les da más realismo a las piezas no solamente vamos a poner una tira ahí simple plana sin chiste entonces es por eso que hacemos ese tipo de cosas de hacerles relieves o cosas así para darle más realismo a cada pieza que le agreguemos a nuestro prop bien ya una vez pegada las tiras ahora sí vamos a poner en el contorno alrededor de nuestro mango vamos a marcar para igual nada más solamente aplicar pegamento donde lo necesite recuerden en ambas partes tanto en la tira como en la parte del mango dejamos secar y vamos a pegar lo mismo si les llega a quedar un poco de sobrante así como cuando pusimos cuando enrollamos el mango bueno pues aquí lo mismo solamente miden a lo exacto para que cierre exacto y ya nada más cortan y pegan cara con cara bien si recuerdan la guarda solamente la metimos aún no le habíamos hecho nada no la habíamos pegado todavía la pueden mover pueden empujarla un poquito más hacia arriba cuestión de que les quede un espacio ahí libre de madera para aplicarle pegamento instantáneo yo le apliqué gotas de pegamento instantáneo ahí al contorno ya nada más la bajamos rápidamente para que no se nos vaya a pegar chueca o se nos quede en el camino de todos modos es un espacio muy pequeño lo que lo movimos pero bueno ya con el pegamento instantáneo ya con las gotas ahora sí lo bajamos y ya lo fijamos bien tanto a la madera como a la parte del mango al foamy que va en el mango pegamento instantáneo recuerden que es como el cola loca que es mundialmente más conocido en México tenemos el pega fuerte tenemos el pega pega se la pega a un montón de marcas pero bueno ese es el tipo de pegamento que me refiero ahora vamos a hacer la parte de abajo el adorno de la parte de abajo el tope del mango vamos a utilizar goma eva de 5 milímetros también esta parte de plantilla también ya está se las dejo ya marcadas en caso de que lleguen a utilizar otro tipo de madera o otro tipo de material o sea me refiero a otro grosor que les haya quedado diferente el grosor que no ocupen exactamente las medidas que di aquí que es madera MDF de 9 milímetros y el mango si no lo forran así como yo lo hice de 5 milímetros entonces esta pieza no les va a coincidir si no lo hicieron con estas medidas esta pieza no les va a coincidir que viene en la plantilla pero bueno si no les coincide si lo hicieron de otro grosor de todos modos ahí con la que viene en la plantilla fíjense ya nada más para que le agreguen o le resten depende pero ahí se fijan como es la pieza ya nada más la hacen a la medida que ustedes necesiten y pues así la van a recortar y ya van a seguir estos pasos que vamos a hacer aquí como les digo aquí la trazamos en foamy de 5 milímetros ahí ya nada más nuevamente la puse marqué para saber dónde tengo que aplicar pegamento y dónde no como pueden ver tiene un espacio que es como un triángulo ese va recortado totalmente lo dejamos hacemos como una ventanita y también como pueden ver el siguiente triángulo ese lo debe tener en las dos caras como quien dice en los dos lados de frente y por atrás o por atrás y de frente como pueden ver ahí en la pieza que ya la tengo cortada en el foamy de 5 milímetros solamente tiene una ventana y en las orillas tiene el hueco de ambos lados que al momento de juntarse son los que hacen la otra ventana del otro lado para que quede exacto ahorita van a ver cómo queda antes ya apliqué pegamento vamos a meterle un poquito de calor también para moldearlo para hacer lo que esté curvo y adherirlo más fácil una vez calentado antes de pegarlo ahí como pueden ver no lo estoy poniendo ya donde está el pegamento lo estoy poniendo en la parte de abajo más o menos para jalarlo para ver que si moldee para ver que si cierre exacto mientras está caliente está manejable en caso de que falte un poquito lo pueden estirar con eso mismo que acabo de hacer con eso mismo pueden estirar un poquito el foamy si está caliente si se estira si les aumenta unos 2-3 centímetros a veces pero bueno igual si lo hicieron con otras medidas de todos modos hagan esto antes de pegarlo porque no vaya a ser que ya lo quieran poner directo y no les coincida al momento de cerrarlo de poner cara con cara entonces háganle esto primero para que estén seguros que si va a llegar y ya sea que si queda exacto pues que bueno y si les sobra un poquito pues le cortan o como ustedes acomoden pero hagan eso primero antes de pegarlo primero pónganlo así jálenlo mídanlo estírenlo en caso de y ya una vez que estén seguros ya ahora sí a pegar en la parte de hasta arriba ahora sí vamos a pegarlo como pueden ver y como les dije trazarlo antes antes de pegarlo hay que trazarlo y también ahí ya en el mango ya tengo los dibujos de dónde deben de quedar las ventanitas dónde deben de quedar los huecos entonces pues ya aparte de que ya lo estiré y ya me di de que si llega pues también con el trazo que le hice antes ya con eso me guío mucho mejor ahí ya está bien pegado ya está bien unido cara con cara bien exacto también no sé si vieron pero le dejé todavía de sobra como un centímetro no está al ras la pieza hasta que pusimos no está al ras del mango sino va a quedar un poquito hueco como un centímetro les repito y ya nada más vamos a hacer la tapa ahí solamente puse un pedazo de foamy de 5 milímetros lo puse por encima le marqué el contorno de lo que es la tapa y eso es lo que voy a recortar solamente vamos a recortar y lo vamos a pegar y ahí ya tenemos la tapa de la base de la katana va a quedar cuadrado recuerden que quedan las orillas del corte del cúter se va a ver un poco cuadrado pero ahorita las vamos a redondear con el dremel y como les dije hace rato en caso de no tener dremel también pueden hacerlo con un cautín bien ya sea con el dremel o con el cautín le vamos a rebajar todo el sobrante y le vamos a ir curveando le vamos a ir limando rebajando toda la orilla para que se vea como una sola pieza que no se vea el empate de ahí de la tapa que hicimos que quede todo bien parejito y que quede todo bien curveado y ahora vamos a hacer el orificio por donde va a pasar la argolla que va a ir sostenida a las cadenas este lo vamos a hacer con un taladro un taladro normal ya que si necesitamos que pues la broca sea de un buen tamaño ahí más o menos mídense que pase a través del triángulo este que hicimos del espacio que hicimos ahí vamos a hacer el hoyo pues una broca media más o menos tiene que ser de madera de preferencia la broca debe de ser para madera ya que tienen una punta y un filo especial y ahora sí con mucho cuidado vamos a hacer la perforación de preferencia traten de no atravesar de un solo empujón la pieza la madera no atravesar de un solo tirón con la broca porque puede que se hayan ido chuecos tal vez puede que hayan marcado chuecos los espacios digo aquí no me pasó pero luego me ha llegado a pasar con algunas otras piezas que según yo es el mismo lugar y atravieso así de golpe la broca y no sale en el mismo punto donde debería de salir así que si pueden vayan haciéndolo muy despacio más o menos que sientan que ya abrieron un poco y de ahí pasenlo del otro lado y lo mismo vayan tratando de hacer la perforación de poco a poco de lado a lado para que ahí vayan midiendo si si va a salir derecho digo en este caso si hay que cuidar bastante eso porque imagínense que la punta salga por otro lado de la tapa pues ahí nos va a dejar un hoyote y aparte ya va a estar pues más cañón tratar de enderezarlo y pues por ahí tiene que pasar la argolla y todo eso o un rollo entonces si fíjense bien háganlo con calma de que la perforación salga exactamente en el mismo lugar como pudieron ver en la plantilla esta parte este detalle de la tapa del mango tiene unas líneas lleva ahí unos detalles ya se los había yo marcado se los había dibujado y se los había yo trazado marcado con cúter la técnica esa que les he enseñado antes que solamente se hace el corte bien superficial con el cúter entra solamente como un milímetro de punta de navaja si acaso nada más es para trazarlo para dejar el corte ahí ya marcado y para a la hora de hacer esto con el cautín de marcar esas líneas si hacemos esto del corte antes el cautín nos va a marcar mejor va a hacerlo más rápido y más fino más limpio a que si ustedes pasan el cautín directo sin haber cortado no sé si han visto que luego al pasar el cautín no lo hace así tan limpio sino va dejando como unos dientes va dejando como unos cortes feos entonces si hacemos esto de trazarlo con el cúter antes y luego pasamos el cautín nos va a quedar más limpio esa parte y una vez hecho esto vamos ya nada más a meter los últimos detalles de armado antes de sellar aquí le estoy aplicando sellador es un sellador para madera o cualquier sellador que ustedes encuentren a base de yeso o X bien diluido con agua solamente estoy haciendo ahí como una mezcla ahí como del otro lado tengo un botecito con agua como pueden ver solo me estoy mojando mi dedo y con lo poquito que agarre yo del sellador con eso le estoy tallando a todo lo que es el filo es donde lijamos todo lo que lijamos por muy lisito que quede por muy la lija que usemos una muy muy suave nos va a quedar pues medio roñosito la madera entonces con esto vamos a hacer lo vamos a alisar vamos a sellarlo vamos a dejar que seque y ya de ahí nada más le pasamos si acaso un trapo ya una vez que seca esta parte de esto que estamos haciendo como está bien diluido con agua no es necesario ni siquiera pasar una lija porque si le pasamos la lija pues puede hacer lo mismo puede volar todo este sellador y nos puede volver a dejar roñoso la madera entonces por eso es que por eso me estoy mojando el dedo para que sea bien diluido ya nada más con esto nos va a tapar todos los poros de la parte que lijamos ahí también le estoy dando en la parte de arriba la orilla de la espada no nada más en el filo sino en la orilla que fue pues el corte inicial de la madera para sacar mi forma de la katana y pues ya una vez que tengamos esto ya le aplicamos el sellador en caso de tener algunos huequitos por ahí en el armado de las tapas del foamy bueno pues también ponemos sellador ahí en el caso de que hayan tenido algún hueco o espacio que no haya quedado bien tapado en la parte de la guarda pues también pongan sellador donde sea necesario y ahora sí estoy preparando mi mezcla para sellar para pintar y sellar que es pegamento blanco y pintura acrílica común yo utilizo normalmente un 60-70% de pegamento blanco es el común escolar por un 30-40% de pintura acrílica yo siempre sello en negro pueden hacerlo en el color que quieran pero bueno yo lo estoy haciendo aquí en negro y ahora sí vamos a sellar ya lo que es toda la katana lo que es la madera todo lo que hicimos todo lo que armamos la parte del mango el mero mango ese no porque ahí es donde va a ir el tejido entonces no tiene caso que le apliquemos sellador ni nada de eso ese lo podemos dejar libre pero de ahí en fuera vamos a sellar todo de preferencia de dos a tres capas para que quede bien sellado todo lo que haces todo lo que haces bien ahora sí ya una vez que esté sellado ya tenemos las tres capas ahora sí vamos a empezar a pintar ya con sus colores reales aquí yo voy a utilizar dorado es un dorado que viene en aerosol es como tipo cromo por eso me gusta este y por eso lo saco aquí a la tapita para poderlo aplicar con brocha y no sea necesario estar empapelando y tirándole el aerosol directo pueden hacer esto pueden sacar el color ahí en alguna tapita de plástico y ya con eso pueden empezar a pintar vamos a pintar lo que son las tapas de dorado las partes de las guardas en la imagen tanto en el anime y todo eso se ven color amarillo se ven como amarillas pero bueno yo aquí las quise poner doradas para pues darle un tono como que más real quiero pensar que el amarillo es pues quiere es dorado en el anime pero bueno yo aquí los estoy poniendo dorados ustedes si los quieren poner amarillos pongan los amarillos sino en dorado todos los huecos ahí recuerden que ahí está en la plantilla color se las dejo a color también todos los huecos van en amarillo o en dorado y también el cinturón que le hicimos que va a parte en la parte de abajo de la guarda ese también va en dorado ese si va en dorado independientemente que le metan al amarillo ese si va en color dorado el cinturón de abajo de la guarda y el de la tapa y lo que es la parte esa como de cruz con el círculo esos van en color rojo nada de ciencia solamente cuestión de fijarse en los colores y la parte del contorno el contorno que le hicimos a la guarda ese va en color verde ambos colores para ambas partes ya saben y ahora para la división de color que lleva la hoja lleva una división de color una parte va negra y la otra parte va a color plata también les dejo la plantilla de eso pero bueno en caso de que ustedes las hayan hecho de diferente tamaño o así bueno también una aclaración mis plantillas esta katana que yo estoy haciendo tiene un tamaño de 80 centímetros porque más o menos medí lo que es la proporción de las katanas con con usui con el personaje y de donde le llegan del nivel de su cabeza hasta donde llegan las puntas que llegan casi a la a la pompa arribita de la pompa este entonces bueno pues sería este a este tamaño que son unos 80 centímetros bueno el usui mide 2 metros 10 entonces sus katanas han de ser como de un metro pero bueno si estas las hacía de un metro iban a estar demasiado enormes y pues también la persona que las va a usar ahí les digo es cuestión de de hacer proporciones no de proporcionar las piezas al tamaño de alguien pero bueno si están siguiendo mi tutorial si están haciendo mis plantillas pues nada más es cuestión de que recorten esa pieza y eso les va a servir y en caso de que las hayan hecho con otro tamaño que ustedes les hayan variado el tamaño pues ya nada más tracen ahí como hice tracé la línea medí para que toda la línea me quedara exacta fui midiendo en toda la orilla de la katana y le fui dando por ejemplo no sé conté los centímetros me guié por la curva por el espacio ese que le sobra por la c esa que se hace ahí con hasta ahí debe de llegar entonces con esa altura me guié para hacer toda la línea de largo y ahí puse cinta transparente como pueden ver hice una capa de cinta transparente y con eso estoy sacando la plantilla les repito esta plantilla ya está en mis plantillas en la que yo les doy ya está pero si la van a sacar de otro tamaño si la van a hacer más grande o más chica en caso de que a lo mejor la quieren hacer para niños y esta plantilla está muy grande pues entonces aquí está el paso a seguir para que puedan hacer exacto esa división de color que lleva la parte de aquí llevo una curvatura esa ya la nada más la estoy haciendo a mano porque no va recta no no sale así recta sino va curva debe de llevar ahí el mismo espacio tanto en negro como en plata bien aquí ya tengo la plantilla recortada ya sea que la hayan hecho ustedes bueno ya nada más la pasan a papel eso que trazaron lo recortaron y lo pasan a papel o en caso de que estén siguiendo la mía bueno pues también tienen que recortarla ya nada más la vamos a poner encima y vamos a marcar ahí lo marqué con una pluma no sé si se llega a ver si se llega a ver creo en la toma lo marqué con una pluma para que no tampoco marcarlo con algo que no les deje ahí la mancha que no vaya a quedar muy marcado y una vez que ya esté trazado que ya tengamos ahí la marca que podamos ver que podamos verlo bien no nos vaya a fallar a la hora de hacer esto que estoy haciendo que es empapelar vamos a dejar descubierto la parte negra pues ya ya está pintado de negro entonces ya eso ese color ya lo vamos a utilizar también por eso es que sello con color negro vamos a tapar perdón dije descubierta pero no hay que tapar la parte negra es lo que vamos a proteger vamos a tapar la parte negra con cinta ahí nos vamos a ir guiando con lo que la línea que dibujamos de pluma que es lo que les decía y ahí está ya pueden ver que ya cubrí toda la parte negra ya solamente quedó descubierto lo que vamos a pintar con plata estoy utilizando un plata color un plata cromo es de la marca meridian en méxico la pueden encontrar en tiendas como de la cadena de ahorrera que es ahorrera walmart todo eso me parece que en chedrawi también la venden les repito los que son de méxico y bueno pues si no en otros lados les repito el color es plata cromo ahí ya la pinté con ambos lados color plata cromo dejamos secar unos momentos y ahora sí vamos a retirar la cinta con cuidado si están usando específicamente este plata cromo el cromo es bien delicado en los aerosoles a todos les pasa casi a todas las marcas no importa les pasa eso que si se ve muy padre si queda bastante brillante pero se mancha bien fácil al momento de ponerle las manos al momento de tocarlo de ponerle los dedos se quedan las huellas marcadas y se va manchando esa es la desventaja no se puede no se puede proteger por ejemplo con aerosol transparente si es que llegaron a pensar bueno pues le aplico un este un barniz o algo así no porque le quita el brillo le quita el cromo y pues ya no tiene caso sería como pintarlo con un plata normal que no se manche pero bueno esa es la ventaja y desventaja ventaja que se ve bien padre el brillo llega hasta aparecer de verdad se refleja el sol el sol se refleja en ese color y pues le da más realismo aún pero la desventaja es esa que se mancha bien fácil con las que si lo si lo tocamos se quedan las huellas marcadas y va perdiendo el brillo ahí ya nada más es cuestión de cada quien y de qué tanto cuiden sus cosas bueno ya le retire la cinta ya está ahí bueno es lo que les decía tienen la cinta con cuidado sin tocarlo plata por eso porque se mancha y este y ya nada más la orilla lleva un destello como color naranja como entre naranja amarillento yo ahí lo puse con él con el aerógrafo si no tienen aerógrafo pueden hacerlo a puro pincel de forma diluida con agua solamente que haga como una sombrita que vaya quedando como difuminado esa parte en la mancha está la tira naranja no debe de tocar lo negro debe de ir solamente sobre lo plata ahí se llega a ver y después de eso ya solamente estoy sombreando lo mismo estoy utilizando pintura acrílica negra la estoy mezclando con bastante agua o sea solamente es lo que agarra la puntita de mi pincel de pintura negra y ya de ahí nada más lo rebajo con con agua ya nada más lo mancha y como pueden ver que haga como que se encharque que haga ahí este bastante agüita de pintura y ya nada más con el trapo lo estoy tallando para que me quede en todas las orillas que hay en las esquinitas y todo eso en automático se hace el sombreado ahora vamos con la parte del mango ya vamos a ponerle el tejido al mango aquí estoy utilizando esta cinta verde le llaman bien este es una cinta que se ocupa para costura yo le pongo siempre está porque pues viene así por rollos y pues ahí lo que ocupe yo nada más le doy lo utilizo y aparte también pues que hay en gran variedad de colores y pues para las katanas de kimetsu que todas llevan diferentes colores me ha servido bastante entonces les recomiendo eso se llama bies es para para costura lo venden en cualquier mercería en la parisina moda telas etcétera y también aparte que es barato el rollo trae creo como 10 metros 20 metros no sé pero bueno es barato les cuesta como 15 20 pesos y con esto lleva color verde en la base va de color verde vamos a empezar a enrollar que quede la cinta bien pegadita sobre la otra cinta sobre la parte de arriba vamos a enrollarlo cada determinado punto le echo una gotita de pegamento instantáneo igual donde empecemos le aplicamos una gotita para que quede bien fijo bien agarrado y ahora sí vamos a empezar a enrollar vamos enrollando y cada determinado punto le pongo otra gotita para que no se nos vaya a deshacer lo vamos a poner bien apretado bien enrollado para que quede bien firme y ahora sí una vez que esté la base forrada de verde el mango forrado de verde vamos a hacer el trenzado con la parte con el listón rojo igual también este es bies es el mismo material pero en color rojo y también que este es un poquito más grueso también varían los los grosores en lo que los venden no sé si vieron ahí como pueden ver le puse a la orilla de la mesa un pedazo de foamy un pedazo de goma eva porque vamos a estar girando y vamos a estar moviendo pues la espada y como les dije el color este cromo es bastante delicado entonces para que no se nos estropee tanto ahí le puse el foamy de protección o si tienen alguna otra cosa que les sirva para proteger la espada la pintura bien la parte del tejido de la tejida del listón rojo también nos la saltamos porque ya se los he enseñado igual en el link que les dije anterior de las otras espadas ahí también ya enseño cómo hacer el tejido lo he enseñado en varias así que ya nos saltamos esta parte vamos con la parte de los canjis los canjis que van grabados ahí en la katana también ya les dejo la plantilla bueno de hecho esa plantilla ya la subí recuerden que está en el grupo en el grupo de arte morfosis archivos y comunidad ahí el archivo se llama katanas kimetsu pon atención porque muchos nunca lo encuentran o como los otros miembros suben plantillas de otros canales luego también ahí las mezclan pero las mías dicen katanas kimetsu y dice subido por arte morfosis ahí están los canjis en esas plantillas aparte que hay en esas plantillas están varias guardas y los diseños de las katanas también ahí está el de los canjis bueno las katanas anteriores como les dije estas katanas las de usui se las voy a dar por instagram pero bueno ya tenemos recortados los canjis y los vamos a pintar con la misma pintura bueno yo estoy utilizando la misma pintura la pintura plata cromo los dejé marcados ahí con plumón y ya nada más con un pincel muy delgadito estoy y ahora sí trazándolos los estoy dibujando así les deben de quedar en caso vamos a trazar todos vamos a dibujarlos con el pincel más delgado que tengamos o que podamos y ya una vez trazados el canji aquí como ven con un plumón le voy a dar en todo el contorno de el símbolo tanto por fuera como por dentro esto nos va a ayudar a que si con el pincel pues nos fuimos un poquito chuecos o lo chorreamos un poquito de más imperfecciones que haya tenido el dibujo haciéndole este contorno con el plumón va a hacer que el dibujo que la letra se vea más limpia se vea más exacta ahorita van a ver cómo va a quedar pero bueno este texto se lo vamos a hacer a todas las letras las vamos a dibujar primero con el pincel plata y luego les vamos a hacer el contorno con el plumón negro ya para que queden bien definidas bien ahora vamos con la parte de la cadena aquí estoy utilizando esta cadena de plástico las pueden encontrar en las ferreterías al menos en mi ciudad me cuesta mucho trabajo encontrarlas de color negro vienen de color negro y les recomiendo no les recomiendo más bien les exijo que sea de color negro porque les va a costar muchísimo trabajo si no es color negro vienen de colores como les digo en mi ciudad normalmente las venden de todos los colores menos en negra me cuesta mucho trabajo si viene de otro color y ustedes la pintan en negro ya sea con aerosol con la pintura que les echen se les va a caer no sé por qué no agarra bien la pintura en estas cadenas no agarra bien en el plástico si le ponen aerosol negro al aerosol plata del color que sea se va a ir cayendo se va a ir descarapelando entonces de preferencia consiganlas en color negro para que pues al menos pues siendo color negro pues se va a ver más mejor se va a ver más original aquí yo le estoy aplicando una pintura que tengo en color plata pero es crema no sé si llegaron a ver el botecito es color crema entonces como es en crema va embarrado y esto va a hacer que pues dure más no se me va a despintar tan fácil porque están embarradas realmente no están pintadas la pintura no está adherida con el aerosol se adhiere pero como la es plástico no se adhiere bien y como cada eslabón se está moviendo continuamente hace que la pintura se cuarte y se rompa si llegan a conseguir esa pintura pues qué bueno que es este en crema pero pues si no déjenlas así en color negro ahí estoy aplicando un ojillo es son estos ojillos de metal los encuentran también en las mercerías donde hicimos el hoyo de la espada para que el hoyo no quede pues así en crudo digo es un detalle ultra mínimo pero pues como les dije al principio le da originalidad a la pieza vamos a meterle ojillo de cada lado ahí antes de meterlo le eché una gotita de pegamento instantáneo yo los puse en color dorado los venden dorados o los venden platas y una vez estando los ojillos ahora sí vamos a meterle estas argollas también las argollas las conseguí en una mercería las venden para pues hacer collares o adornos todo ese tipo de cosas en diferentes medidas de preferencia llévense si ya tienen la catana armada o si le calculan bien el tamaño porque pues les digo hay diferentes tamaños y para que no les quede muy grande ni tampoco les quede muy chica y no las vaya a entrar al menos estas que yo compré estaban súper duras ahí como pueden ver me está yo peleando con ellas por abrirlas con las pinzas y como vi que iban a estar necesitaba bastante fuerza no iba a poder cerrarla con las pinzas esta parte me la salte ya no la puse en cámara no la pude grabar pero si me costó un poquito de trabajo cerrarlas las tuve que cerrar a martillazos poquito a poquito porque pues las las katanas ya están terminadas y ya están pintadas y para dañar no las quería dañar me tuvieron que ayudar tuvieron que estar sujetas hacia el aire y nada más el mango la parte de la argolla la puse de soporte en un banco y con eso fui martillando y ahí esta banda espero que les haya gustado espero que les sea de ayuda los consejos que les ayuda el tutorial recuerden les repito nuevamente los patrones para las katanas de usui se las voy a pasar por instagram aquí abajo va a estar el link del instagram si no es bien sencillo todas las redes sociales nos encuentran como nuestro nombre tal cual artemorfosis este está difícil el nombre así que también está difícil que se copie o que dé algo relacionado pero bueno ya saben en instagram ahí me siguen y ahí pídanme las plantillas ahí les voy a pasar las plantillas para las katanas de usui y pues esto es todo banda suscríbanse denle like compartan el trabajo y nos vemos a la siguiente chao